hola amigas y amigos bienvenidos al canal vamos a aprender a tejer en este tutorial un nuevo cuadrado vamos a aplicar en la parte del centro esta pequeña rosita y luego para formar el cuadrado vamos a tejer las hojitas así dos juntas donde van los aumentos en esta parte ya voy a aplicar el punto malla para que quede calado lo pueden usar ustedes para las fundas de sus cojines para almohadas también para colchas o cubre camas pueden apreciar les va a quedar muy bonito con este punto hojitas que en el contorno tiene los relieves bien voy a comenzar a tejer desde aquí tengo mi lanita delgada y un ganchillo número 6 o 4 también es de doble punta de acero entonces vamos a comenzar con nuestro tutorial esta sería la primera parte voy a comenzar haciendo un nudo de inicio a partir de aquí voy a tejer 8 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas vamos a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado dentro de este arito voy a tejer los puntos garbanzos el primero siempre lo realizo así una cadenita alzan un poquito su lana lazada de nuevo sacan lanita hasta ahí nada más nos quedamos tendríamos dos lazadas la última y cerramos todo el punto una cadena y completa esto sólo pertenece al punto garbanzo aparte tres cadenitas de nuevo vuelvo a repetir el punto garbanzo una lazada dos y tres lazadas cierran todo menos las cadenitas una lazada y completan el punto de nuevo tres cadenas y vuelvo a repetir el punto garbanzo 1 2 3 lazadas cierran todo menos las cadenas con otra cadena completa y así voy a tejer hasta tener los 8 puntos garbanzos ahí pueden apreciar ya vamos 4 voy a completar hasta tener 8 bien ya tengo aquí los 8 puntos garbanzos me faltan las últimas tres cadenitas vamos a empatar en el primer punto garbanzo en la primera cadena con punto deslizado tenemos la primera vuelta de nuestra flor ahora una cadena y vamos a comenzar a tejer puntos altos en cada espacio para formar los pétalos en cada espacio se teje por ser la primera vuelta de los pétalos 5 puntos altos tenemos 1 2 4 y 5 puntos altos donde tienen el punto garbanzo vamos a tejer un medio punto alto y así voy a repetir cada uno de nuevo 5 puntos altos 1 2 4 y 5 5 puntos altos de nuevo un medio punto encima del punto garbanzo y así van a completar los otros 6 bien ya estoy completando toda la vuelta pueden apreciar aquí tenemos los 8 pétalos ahora al final van a empatar en la cadenita con punto deslizado ahora para tejer la siguiente vuelta de pétalos necesitamos una base de cadenas vamos a tejer primero hacen una cadenita por la parte de atrás del punto garbanzo un medio punto 1 2 3 4 cadenitas de nuevo en el siguiente punto garbanzo por la parte de atrás un medio punto y así voy a tejer toda la vuelta 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto igual vamos a tener la misma cantidad de 8 8 arcos este ya sería el último igual 4 cadenas y vamos a empatar con punto deslizado en el medio punto voltean su tejido y noten ahí están las cadenitas base para nuevos pétalos de nuevo una cadena ahora en esta base de cadenas vamos a rellenar 6 puntos altos igual como hemos rellenado aquí entonces tenemos 1 2 3 4 5 y 6 puntos altos medio punto de nuevo en el medio punto de la base de cadenas de nuevo 2 3 4 5 y 6 6 puntos altos medio punto en el medio punto anterior de nuevo de esta manera van a completar toda la vuelta de los 8 pétalos bien entonces estoy completando toda la vuelta ahí pueden apreciar los 8 puntos de los pétalos al final igual en la cadena punto deslizado una cadena y con la siguiente vuelta ya vamos a tejer otra base pero ya no para pétalos sino para las hojitas igual por detrás del medio punto anterior van a aplicar otro medio punto y vuelven a tejer las 4 cadenitas 1 2 3 4 igual en este medio punto anterior otro medio punto y de nuevo van a completar toda la vuelta con esta base de cadenitas es base para nuestras hojitas del cuadrado bien de la misma forma estoy completando la base de 8 cadenas empatan en el primer medio punto con punto deslizado bien hasta aquí corresponde toda la flor ahora vamos a tejer la base de las hojitas se deslizan en el siguiente espacio van a tejer 3 cadenas y vamos a completar hasta tener 7 puntos con las cadenitas ya tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos contando con las cadenas pasamos a las siguientes cadenas de nuevo 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos ya tenemos base para 2 hojitas de la misma forma van a completar los otros 6 bien ya tengo toda la vuelta por completo con los 7 puntos altos por cada espacio esto es base para las hojas igual van a tener 8 grupos ahora no vamos a llevar empates van a tejer una cadena y vamos a continuar tejiendo así por encima pero si se van a dar cuenta donde termina cada vuelta desde aquí en las cadenas por detrás de las cadenas punto alto al tejerlo de esta forma les va a quedar en relieve por delante ahora medio punto alto desde este punto alto tenemos 1 2 3 4 5 y 6 6 medios puntos altos en el último punto el número 7 van a tejer el relieve punto alto en relieve por delante bien entonces continuamos ya tenemos estamos en la segunda vuelta ya tenemos nuestra primera hojita una cadena de separación van a usar de nuevo en el primer punto punto alto en relieve por delante volvemos a repetir los medios puntos altos vamos a tejer 1 2 3 4 5 y 6 en el último punto van a tejer punto alto en relieve por delante de nuevo cadena y vuelven a repetir de la misma forma toda la vuelta entonces van a completar así nuestra segunda vuelta y aquí también ya termina la primera parte de este bonito cuadrado nos vemos en la segunda parte y aquí también ya termina la primera parte y aquí también ya termina la primera parte